Y ya estamos en comunicación con José Ignacio de Mendiburen, ex ministro de la Nación, industrial, empresario textil. Juan Ignacio, buenas tardes, bienvenido. Sergio Rosso lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo está usted? Buen día. Bien, muy bien, ¿cómo estás? Vos, gracias por la comunicación. Juan Ignacio, bueno, teníamos ganas de hablar... José, perfecto, José. Juan es mi hermano, mezclate a los dos. Bien, mezclé a los dos. No te quise decir vasco, en realidad, pero bueno, todo el mundo te conozca, bueno, te agradezco muchísimo. Lo primero que te quiero preguntar es, técnicamente, ¿en qué situación, en qué niveles está hoy la actividad industrial? Según tus datos, obviamente. Sí, no, no, lo sigo todos los días, lamentablemente mal. Es decir, a ver, siempre, siempre, porque eso no es novedoso, cuando a veces se hablan de un cambio, estamos con el cambio. Si hay algo que no es cambio, es esta política económica para la industria. Cada vez que Argentina quiere estabilizar la macroeconomía, vía el ajuste, no es la primera vez. Ya se ha hecho con Martínez de O. Ya se hizo con el tratado Roca-Rusimán, ¿no es cierto? Bien. Ya se hizo también con, bueno, después con Macri, se hizo con la convertibilidad, con Cavallo. Y siempre esos procesos terminaron de dos formas, mal o peor. Bien. Y siempre, por lo general, el ajuste va tratando de, a través de bajar el nivel de actividad, lograr el equilibrio fiscal. ¿Y qué pasa? Que cuando vos bajás el nivel de actividad, esto como la ley de gravedad, se cae el nivel de actividad, se cae el nivel de empleo, se cae el poder adquisitivo del salario, crece la desocupación, por ende, de la recaudación. Por ende, esa meta del equilibrio fiscal por esta vía, nunca se logró en la Argentina. No hay un caso que se haya logrado. Por lo tanto, no es algo nuevo. Nosotros creemos que, por supuesto, hay que lograr el equilibrio fiscal y el equilibrio macroeconómico, pero la vía es precisamente por mantener el nivel de actividad y cambiar la estructura que a vos te lleva a las crisis permanentes. Y ese cambio de estructura, ¿cuál es? Bueno, que Argentina hoy todavía sigue con un modelo productivo del siglo XIX. Hoy el 85% del trigo que exporta Argentina es a granel, a 300 dólares. Conclusión, eso en pastas y gasetitas son 2.300 dólares. Si vos no cambiás este problema estructural, vas a estar en crisis permanente porque vos le vendés al mundo lo que vale poco y le compras al mundo lo que vale mucho. Nosotros aquí apostamos ante esta gran oportunidad que hoy el mundo le dio a la Argentina a salir de esta crisis financiera generada por endeudamientos irresponsables, irresponsables porque no tienen ninguna capacidad de repago esa deuda. Y salir por arriba, salir con estabilidad y crecimiento. Entonces, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo estuvimos cada vez que en la Argentina se ensayó ir a la estabilidad a través del ajuste? Cae el nivel de actividad muchísimo, nos quedamos sin poder adquisitivo del salario, por lo tanto, si no hay salario, no hay mercado. Es decir, yo soy desarrollista, no es formación. Y Frondizi decía algo muy importante, nadie compra una máquina para vender, perdón, para producir lo que no vende. No está pasando eso, se cae el nivel de actividad, se cae el poder adquisitivo del salario, por lo tanto, se cae la demanda. José, bueno, hay algunos, hablabas del superávit, hay algunos economistas que dudan si se puede sostener ese superávit y te quería preguntar si no ves algún plan de este gobierno desarrollista, como vos bien planteás o como vos te definís. Hasta ahora, no, sinceramente. Aparte, veo un gobierno, por lo menos lo que están expresando, con un plan, con una idea que no existe en ningún lugar del mundo. A esos que nos queremos parecer, vos fijate que Mila se abrazó con, como se llama, con Trump. Sí. Ahora, Trump no lo escuchó en lo más mínimo, porque precisamente la política que aplica Trump para Estados Unidos está en las antípodas de la que le propone Milley. Bien. Es decir, Trump lo que decide sobre Estados Unidos ante la situación del mundo es volver a reindustrializar Estados Unidos. Bien. Y le dice a las automotrices, vuelvan a producir a Estados Unidos. ¿Qué hace Milley? Dice, no, esto es un mercado, el mercado tiene que resolver todo, esto no lo hace ni Alemania, ni Francia, ni Italia, y mucho menos Estados Unidos. Bien. Entonces, estamos en una situación realmente un poco teórica, ¿me comprendés? Sí, perfectamente. José, ¿te da algún alivio las señales de continuidad de relaciones con Brasil? ¿Qué te sucede cuando ves las declaraciones del presidente con referente a China? Digo, desde tu punto de vista industrial, te lo pregunto. Sí. ¿Cómo no? Bueno, yo siempre digo como industrial soy concreto, ¿no? Dato mata relato, porque hay mucho relato pero que no está sustentado en los datos. Hoy Argentina el principal mercado que tiene todavía para la exportación industrial es Brasil. Bien. Y China, perdón, es uno de los mercados que más levantó al campo, a través de la compra de hacienda, a través de... Entonces, pensar que hoy para salir de la crisis uno tiene que enfrentarse con estos dos mercados me parece casi suicida, ¿comprendés? Sí. Entonces, vos fíjate Brasil, yo como secretario de Industria el año pasado lancé el plan 2030 que demuestra con claridad cómo la Argentina está por entrar en... Ya está en una etapa expansiva muy positiva. Es mentira que Argentina está quebrada. Está quebrada por la deuda financiera. Pero la Argentina productiva la que yo estoy este año, este año va a tener como mínimo 15 mil millones de dólares de superávit comercial. Bien. ¿Por qué? Porque el año pasado, bueno, por ejemplo, el campo nos agarró la peor sequía de la historia argentina. Sí. ¿Qué significó 21 mil millones de dólares en contra que no ingresaron? Este año ¿a qué vamos? A 35 mil millones a favor. Bien, es un número claro. Vamos al tema energético. Estuvimos con crisis energética. ¿A dónde vamos este año? A 8 mil millones de superávit energético. Yo he sido director de YPF hasta hace dos meses. YPF hoy tiene récord de producción de gas 57 millones de metros cúbicos por día. Lo mismo que récord en petróleo. Yo te pregunto, ¿esto es para quedarse o no? No, para crecer recién en Vaca Muerta no llegamos al 8% de su potencial. La minería es récord de exportación. Y este año con el litio, con el cobre, ¿qué vamos? ¿Para atrás o para adelante? Para adelante. Lo mismo en la economía del conocimiento. Entonces, lo que a mí me preocupa es que por equivocar el diagnóstico y hacernos creer que estamos en un país quebrado, bueno, regalemos nuestros activos. Porque vos con el gas de Vaca Muerta, que este es el debate que tiene que darse, puede ser Nigeria, Nigeria tiene gas en abundancia, pero no derraman los nigerianos. Nosotros, ¿qué queremos hacer? ¿Un caño a Bahía Blanca que lo exporte o queremos tener el polo petroquímico más moderno del hemisferio sur? Ya que tenemos el segundo yacimiento de gas del mundo. Del mundo, claro. Este es el desafío apasionante de la Argentina. Bien, estamos hablando con José Vasco de Mendigurín, ex ministro de la Nación, industrial, empresario, como sabés. Preguntarte, ¿cómo ves el tema de la inflación y cuánto afecta al sector? Digo, te lo pregunto específicamente el sector industrial, ¿no? Sí, afecta mucho, ¿no? Te digo, ¿por qué? Porque no podés hacer una estructura de costos viables. Claro. Pero lo más importante, fíjate que yo siempre miro como industrial, el industrial argentino, sobre todo el pequeño y mediano, tiene claro que el motor de su mercado es el poder adquisitivo del salario. Si vos a mí, por la inflación, me licuás el poder adquisitivo del salario, no tengo a quién venderle lo que produzco. Entonces, la inflación a nosotros no solamente nos preocupa porque macroeconómicamente joroba un país y ataca a los más débiles, sino porque además, egoístamente, te lo digo, me quedo sin mercado, no tengo a quién venderle. Bien. Pero bueno, el tema es cómo se sale. Nosotros tenemos dos caminos distintos, ¿no? nosotros en la crisis del año pasado, a pesar de la pandemia, de la guerra, siempre apostamos a mantener el nivel de actividad. En plena pandemia hasta pagamos los sueldos para que no se nos cayeran las pymes. Y gracias a eso salvamos 100.000 pymes. Y gracias a eso, por supuesto, crecimos en el 2021 al 10,5%. Bien. Y en el 2022 crecimos al 5,5%. Yo te pregunto, si en plena pandemia hubiéramos aplicado la política del ajuste, se nos morían 100.000 pymes. ¿Y qué vas a construir sobre un cementerio de empresas? Nada. Vasco, la última cortita, digamos, el nivel industrial hoy está parecido a cuando estaba la pandemia, entiendo bien. No, ahora se nos está caciendo. Todavía estamos cuatro puntos por arriba de la prepandemia. De la prepandemia, perfecto. Claro, pero el año pasado todo lo que impactó la sequía fue que los sectores industriales relacionados al agro, la maquinaria agrícola, la molienda de oleaginosas, el sector de agroquímicos, fertilizantes, tuvo una caída tremenda. Bien. Y eso arrastró al índice de la industria en general. Pero si no, la industria tuvo un nivel de actividad muy importante hasta el fin del año pasado. Clarísimo. Como siempre, José, te agradezco muchísimo la comunicación. Y bueno, estaremos en contacto, estaremos viendo a ver cómo sigue todo este proceso del presidente Milley. Cómo no, pero sería una picardía que este proceso tan virtuoso que tiene Argentina desde lo productivo por delante, lo echemos a perder por mal los diagnósticos. Bueno, ojalá que no suceda así. Te agradezco muchísimo la comunicación. Gracias. José Ignacio de Mendiguren, ex Ministro de la Nación, Industrial, pasó aquí en Rosca y Casta.